Imagen Pública con Javier King Nos da mucho gusto que mi querido Javier King se haya venido al estudio este jueves que nos quedamos aquí, que ya nos salimos esta vez a colonias, pero la próxima semana repetiremos y las próximas semanas repetiremos este ejercicio en el municipio de Puebla y donde nos inviten. Mi estimado Javier King, la imagen pública de la última actriz del cine de oro del siglo XX mexicano, Silvia Pinal, en un homenaje realizado ya en el Palacio de Bellas Artes, que fíjate que ayer lo empezaba a ver en el canal de YouTube del Canal 22, y pues bueno, me quedé en la introducción, se me hizo muy aburrida, ya no le seguí la verdad, pero prometo recuperarla para verlo completo. Porque vale la pena, creo yo que vale la pena como documento histórico, pero amigo mío, tú tienes una, bueno, desde la entrada de tu, desde el texto que tenemos aquí en nuestro resumen, pues bueno, tú cuestionas si fue antomima u homenaje, porque tal parece que este, este evento allá en el Palacio de Bellas Artes sirvió más para el lucimiento de otros que para que de la mismísima Silvia Pinal. Mi querido Javier, buenos días. Buenos días, pues en efecto, ¿no? Y se notó bastante desde la organización, muy pobre que tuvo el evento, pero además, y ya después cuando termines de ver el homenaje. Algo bien, algo bien. Este, te darás cuenta que ya al final cuando recibe, cuando la reciben en el escenario y le dan el reconocimiento, pues fue más el, el, el querer lucirse de, pues la Secretaría de Cultura y de el, la administración del Palacio de Bellas Artes, que además hay que decir que este es el primer homenaje en vida que hacen a cualquier artista, sobre todo salido de sus filas, porque Silvia estudió en el Instituto Nacional de Bellas Artes, con grandes maestros del teatro y de, de las artes performáticas. Entonces, casi siempre los homenajes, pues los tienen que tramitar así, pues con sus Óscares en la mano para que se les hagan caso y ya una vez que el artista dejó de respirar, lo cual le me parece muy lamentable. Este homenaje que se hace en vida, pues en lugar de querer engalanar al artista a quien están festejando, pues en realidad fue un pretexto más bien para hacer relucir al Palacio, que además, tanto la Secretaría como el Palacio durante los años que llevamos ya de administración morenista, ha tenido muy bajo desempeño, se notó mucho en la organización, realmente quien gestionó esto y lo dejó muy en claro también a lo largo del recorrido en sus redes sociales, pues su hija Silvia Pasquel, que estuvo ahí gestionando culturalmente todo lo demás, así que el Palacio nada más le dijo, yo cuando vengas te abro la puerta y te la cierro cuando te vayas. Este, y se notó mucho porque ella en realidad tuvo que recurrir, pues, a sus amistades, este, en el teatro y demás para organizar un homenaje y para tratar de, de que todo saliera bien, lo cual no salió bien. Sí este que es el máximo recinto cultural del país. No pudo tener un sonido decente al presentar los números musicales, no me imagino como qué podemos esperar de otros recintos. Eso fue un spoiler, eso fue un spoiler, o sea que me voy a encontrar con un mal evento. La verdad es que sí, o sea, tú como lo viste, el evento duró más o menos como unas dos horas, casi dos horas, ¿no? Tuvo, la verdad, organización más o menos, Diana Bracho estuvo ahí dando la introducción, dando este, como un repaso de por qué estábamos ahí homenajeándola y demás, y después, pues, entró esta reseña de su etapa en el cine de, con Luis Buñuel, que es muy importante, por supuesto, para los dos artistas y para la cinematografía internacional, y sobre todo para la historia de España, y de ahí en fuera, pues, de ahí, a partir de ahí, el evento se va hacia abajo. Metieron a tres críticos cinematográficos que la verdad es que cada uno tiene lo suyo, pero que en ese momento parece que les habían dicho, a ver, súbete, a ver, ¿qué se te ocurre? ¿Qué dices? ¿Tú qué opinas o qué? Realmente les falta mucha preparación. Todas las personas que sepan dos pesos de cine mexicano podrán dar una mejor perspectiva de lo que dieron estos críticos al hablar de su paso de Silvia por estas tres películas que hizo con Luis Buñuel, que además es la actriz que más ha hecho películas con él, que más hizo películas con él. Y que es la protagonista de la única película en español que ha ganado la Palma de Oro en Cannes, que además es una película baneada, que fue baneada por Franco en España, y que Silvia se la trajo entre su equipaje escondida la cinta porque habían dado la orden de destruir todos los negativos y el que ella tenía en su posesión, el que ella todavía tiene, es el único negativo original que existe. Entonces, les faltó mucho hablar sobre todo eso. Trataron de anclarse de material preexistente a otras entrevistas que ella tuvo mucho más joven. No hubo realmente un material original, no hubo una presentación de nada. Después salió Silvia Pazquel a repasar su carrera cinematográfica muy rápidamente. Muy escueto, la verdad, la presentación. Y lo que más dio de qué hablar fueron los números musicales a cargo de artistas, la verdad es que buenos. Entre ellos Bianca Marroquín, que es maravillosa artista de comedia musical en Broadway y aquí en México. Alan Estrada, que también es buen actor de comedia musical. Esta otra cantante que se me fue, su nombre, Fela Martínez. Fela Domínguez. Que la verdad canta muy bien, la mujer. Y para meter a alguien de este Pinal, pues metieron a la persona que menos pensaríamos, que es Estefanny Salas. Y a la mujer se le olvidó la letra de la canción cuando empezó su número. Tanto estuvo ensayando ella, poniéndose el atuendo de Dolly, de uno de los musicales que ella hizo aquí en México. Que de hecho, Silvia Pinal, para quienes no sepan, fue la primera persona que inaugura el género de teatro musical en México. Antes de ella no existía aquí. Y pues lo hizo con estos papeles emblemáticos. Se trató de repasar, pero en realidad el sonido estuvo muy mal. Siempre escuchamos el sonido ambiental de quien estaba en los controles técnicos. Y se escuchaba lejísimos en la transmisión. Y dicen que incluso en el evento se escuchó muy feo, muy feo. Quienes estuvieron presentes, por ahí también salía Don Ignacio López Tarso, quien además le dio su aplauso de pie también a Silvia. Hablando con Norma Lazareno, dos grandes actores, ellos primerísimos actores de cine clásico mexicano. Y él quejándose, pues, que este homenaje estuvo muy mal organizado y que no se escuchó nada. Y la verdad es que sí, no se escuchó nada, nada. Muy mal, muy mala la organización. Se veía que los cantantes, Bianca, sobre todo Fela, no se escuchaban. No tenían monitor o no se escuchaban bien. Por eso no podían realmente dar su número, pues, bien hecho. También por ahí se decía que a Bianca le pidieron el favor de último minuto. Dos días tuvo para organizar su número musical. ¿Por qué? Porque no hay una gestión. O sea, realmente esto se hizo a partir del interés de Silvia Pasqué. Pero no hubo una gestión institucional. Lo que sí, y queda mucho fraje sabiendo esto, es que al final esta mujer que es la representante del Palacio de Bellas Artes, pues, sale a engalanarse al Palacio y a la Secretaría de Cultura y a Silvia la hace como a un lado, ¿no? Entonces, no le permiten hablar y como que es muy incómodo. La verdad es que mucho se habla, sobre todo, de por qué no hay una difusión de la cultura, por qué todo es, ya sabes, Televisa y La Rosa de Guadalupe y demás. Cuando en realidad no nos damos cuenta que incluso estos formatos mal hechos se deben a figuras clave en la industria del entretenimiento, como lo es Silvia, que además le dio trabajo. En contraste con la Secretaría de Cultura, por muchas décadas, a mucha gente en el teatro, en el radio, en la televisión, porque ella además todas las cosas que hacía las producía y estaba trabajando todo el tiempo. Lo cual siempre se le tendrá que agradecer, porque en México, como se demostró en su homenaje, no hay una justicia cultural de parte de las instituciones, no hay realmente un interés por promocionar la cultura ni por reconocer a los artistas que están haciendo material original, que están haciendo material, pues en sus propios formatos y dándole trabajo a gente que ha estudiado, que se ha preparado y que además está entregado a sus carreras, ¿no? Casi siempre, pues, vamos a ver material que luce a las instituciones. Cuando es esto, la Cineteca Nacional hizo también un repaso supuestamente de sus cintas y que proyectó las tres cintas que hizo con Luis Buñuel. Entonces, ¿es homenaje ella o es homenaje a Luis? Lo más fácil. Lo más fácil. Es lo más fácil. Porque podrías dividir la carrera de Silvia Pinal. Mira, uno de los rostros más bellos del cine internacional, diría yo. En realidad, una mujer que efectivamente hizo cine comercial con Tintán, con Pedro Infante, pero que incursionó también en el teatro, que incursionó en el cine de arte con Luis Buñuel, que lo promovió, que lo produjo, que se convirtió, como bien decías, en la Carol Channing de México, en una gran estrella del teatro musical, con 17 años en cartelera con Hello Dolly. En fin, tiene una carrera gigantesca que, a final de cuentas, aunque los medios de comunicación han cambiado, aunque el teatro ya no es lo mismo, aunque el cine mexicano ya no es lo mismo, ha cambiado. Esta mujer representa gran parte del espectáculo y de la cultura y de la divulgación del arte en México. Y que el Instituto Nacional de Bellas Artes, en su Palacio de Bellas Artes, no tenga un sonido. Mi querido amigo, a mí me está hablando de que, pues ahí estamos viendo los recortes de la Cuarta Transformación. Los recortes presupuestales. Seguramente la persona que pusieron de ingeniero de audio, ni siquiera es ingeniero, es amigo de alguien, ahí ya saben, el compadrasgo típico del PRI, ahora revivido en Morena. ¿Qué poco les importa este contexto? Mira, a mí eso es lo que me gusta. Esa imagen de doña Silvia Pinal, a sus noventa y tantos años, diciendo, lo logré, miren, aquí llegué, se los dice su amigo, que ya llegó a una cierta edad bastante grande. Y cuando uno dice, uff, lo logré después de tanto, con esa imagen yo me quedo. Y qué lamentable, querido amigo, que a final de cuentas, algo que debía ser para el recuerdo histórico, entonces tenga que ser para la revisión, burocrática, de un evento que poco importó a la Secretaría de Cultura y que poco importó al Instituto Nacional de Bellas Artes y que a final de cuentas la familia de Silvia sacó adelante. Exactamente. Y aquí quiero hacer dos puntos, recalcar dos puntos muy importantes, porque bien lo dices. Hay que tomar en cuenta que además se está manejando a una mujer muy importante. Y hay que recalcar el papel de ella como mujer, precisamente, su incursión en una industria dominada por los hombres, que ella empezó haciendo cine y televisión y radio en una industria de hombres y que pues sigue abriéndose paso, ¿no? Realmente su papel dentro de la configuración de la identidad mexicana de la mujer es importantísima porque le da un papel protagónico en todas sus cintas, cosa que no existía en México, por supuesto. Y además hay que hablar de una de las cosas que más se le ha criticado y que le ha dejado desde hace años en ese papel, es que es un artista de Televisa. El programa Mujer Casos de la Vida Real, que es pionero en el formato de unitarios en Latinoamérica. Estos unitarios son los programas que se hacen con una historia en un programa, o sea, un solo arco, ¿no? Una historia particular, ¿no? Particular, exactamente. Y además que tienen casos, pues, dramáticos o melodramáticos. El caso de Mujer Casos de la Vida Real es muy distinto al de los unitarios que vemos hoy en día en la televisión porque denunciaba en la década de los noventas cosas de las que no se hablaban. Veníamos de los setentas y los ochentas, una época de muchísima represión y mucha censura en los medios de comunicación, especialmente Televisa. Y que este canal le haya dado un espacio estelar para poder hablar de cosas tabús, que además eran problemas que implicaban a la mujer, donde la ponían en el centro de la discusión social, es siempre de admirar porque mucha gente que creció con este formato aprendió cosas de este programa de las que no se hablaban antes de que el internet diera voz a las minorías. Porque en este programa se hablaba de víctimas de violación, de personas trans, de personas homosexuales, y todo siempre girando alrededor de la tragedia. No había un final feliz con Rosa, no había un airecito de la Virgen, era una realidad que se plasmaba. Es un formato muy importante precisamente porque le daba la seriedad que necesitaba el tema. Y además hay que recalcar que el trabajo de Silvia merece su propio reconocimiento precisamente porque su carrera es muy larga, porque su carrera tiene mucho mérito para la imagen de México en el mundo, y mucha gente hacía la comparación con María Félix, porque hay que decirlo, a María se le recuerda porque hizo tres películas en su vida, en las cuales hizo el mismo personaje y se la vivió insultando a presentadores de televisión y a otros artistas, diciendo que las demás eran chancludas, todas, el resto de su vida, con el personaje de Doña Diabla y con el personaje de Doña Bárbara. Mientras que otras personas que han hecho y le han dado trabajo durante 50 años, 70 años de carrera que tiene Doña Silvia Alquinal, tienen el privilegio de tener un homenaje y sobre todo de una difusión cultural, mediática y comercial de su trabajo, como lo tienen otras artistas. Mira que, que, esta analogía, porque al final te cuentan Silvia Pinal y María Félix, las dos honorenses, pero sí, efectivamente, María Félix, ni era actriz, ella misma lo decía, era una improvisada, y, y bien decías, mi querido Javier, no era una, Silvia Pinal no es una artista de televisión, es una productora, o sea, no era cualquier cosa, ella era una productora exitosa y un programa que duró décadas, entonces, no la podemos minimizar, y además, una parte importante de su carrera, que no quisiera dejar al lado, porque además es mi, es mi carnita, política, primera dama de Tlaxcala, diputada federal, senadora, priista, y justo también pionera en eso, porque ella, en contrario de otros artistas, que hemos visto, que pasar por las cámaras, por otros cargos políticos, no, en realidad, sí trató de trabajar por la gente de Tlaxcala, y trabajar por la gente de sus distritos, cuando estuvo en las cámaras, y hacer algo, sobre todo, por el gremio de los artistas, en esos, en esos, a veres, obviamente fue hace 30 años, fue allá de principios de los noventas, por el noventa y uno, noventa y dos, y ella pausó incluso su, su carrera, este, artística, para dedicarse a ese momento, a la política, y apoyar, al que entonces fue el gobernador de Tlaxcala, que no me acuerdo exactamente, cómo se llamaba, Tulio, Tulio Hernández, exactamente, fue su esposo, fue su esposo, y, pues además, esto le ganó, la persecución de muchas personas, y entre ellos, el ahora fiscal, este, Gertz Manero, que la mandó, este, casi a exiliar de México, un rato, en los noventas, entonces, por todos lados, ha incursionado Silvia, e incluso, lo que mencionas, bionera también en la violencia política de género, porque, fue una persecución legal, porque ella fue, si mal no recuerdo, presidenta de la SOGEM, o presidenta de algún, no me acuerdo, lo que, y de ahí, le quisieron inventarme a los manejos, a través de Gertz Manero, hijo de su madre, y, y, y se tuvo que exiliar prácticamente, en un departamento de Miami, es cierto, exactamente, exactamente, ya estaba practicando, porque es claro, su, su estela de violencia de género, de Gertz Manero, que es, algo que domina muy bien, pero, este, pues finalmente, Silvia siempre se da su respuesta, a todas las adversidades, con las que se ha enfrentado, incluso, al no reconocimiento, y ahora, sus casi 91 años, dentro de dos semanas, 91 años ya cumplidos, pues, se, se sigue, sobreponiendo ya, ahora, a su decadente salud, que la verdad, es que también, por eso premiaba el tiempo, para hacer un homenaje en vida, y ahí, entre los asistentes, estuvieron otros artistas, que merecen homenajes en vida, como López Tarso, como Norma Lazareno, entre muchos otros actores, y actrices, que en México, porque no hay una industria, que realmente lo esté promoviendo, no hay una gestión cultural, que lo esté promoviendo, no reciben, ese reconocimiento, porque además, y eso lo dejaremos en el tintero, es un tema muy triste, no solamente en México, sino en todo occidente, a la vejez, a la tercera edad, se le deja siempre relegada, no importa, que tanto, hayan aportado a su sociedad, siempre van a ser, un plato de salud, mi querido Javi, como siempre contundente, y si, aplicamos el famoso aging, como se dice ahora, el despreciar a la gente, por su edad, y es lamentable, para una sociedad, porque los jóvenes, creo yo que los jóvenes, los adultos, yo creo que tenemos, la obligación, de siempre sorprender, a los jóvenes, nunca, nunca dejar, de alimentar, esa capacidad, de asombro, a través de, el descubrirles, las historias de la vida, yo creo que, también, yo creo que, donde Silvia, Silvia Pina, no solamente está enfrentando, esta discriminación, por la edad, sino también, la discriminación, por ser mujer, como bien dices, nunca reconocida, a pesar de que se, de que fue, pionera, de que fue, estandarte, en una industria, dominada por, por hombres, y mi querido, Javier King, yo creo que esto, lo podríamos trasladar, a otras etapas, de la vida cultural, otros escenarios, de la vida cultural, porque efectivamente, la gente, que ahorita está, encargada, de estos rubros, de la administración, pública federal, está empeñada, en promover, la imagen del presidente, no en hacer cultura, no en divulgar, el arte, no en que la gente, practique las bellas artes, sino que, le agradezcas al presidente, que te pone, que te presta, el palacio de bellas artes, para un evento, como este, a eso se limita. Exacto, y además, hay que hacer, un punto que, que no hemos reconocido, pero en estos últimos años, que nos han tratado, de meter la cultura, así, como si fuera supositorio, nada, siempre hay una negación, por el siglo XX, siempre, hemos tratado, de regresar, a lo, a lo prehispánico, a lo artesanal, que está muy bien, que necesita, porque todo, necesita promoción en México, pero también, no podemos negar, nuestros referentes culturales, que nos han vuelto, una sociedad, contemporánea, moderna, del siglo XXI, no una sociedad, del siglo XIX, sino una sociedad, del siglo XXI, que son, aunque no nos gusta, reconocerlo, todos los artistas, que han pasado, por televisión, por radio, por cine, y si no se le reconoce, a una persona, que ha ganado, la palma de oro, que ha ganado, dos arieles, que ha tenido reconocimiento, en todo el mundo, como podemos esperar, reconocer, a la gente, que hace, teatro, cine, radio, y televisión, locales, no en la ciudad de México, sino en el interior, de la república, y además, gente, que no tiene 20 años, que no lo está haciendo, ahorita en TikTok, que lo está, que lo ha hecho, en los escenarios físicos, desde antes, cuando se repartían volantes, no sé si alguna vez, te ha tocado, aquí en el centro, hace años, todavía, seguramente se hace, se regalaban, los boletos de teatro, para que la gente, entrara a ver las obras, porque nadie quería pagar, por ir a verlas, y, es un desaliento, porque la industria, del teatro, y del cine, y del radio, y de la televisión, tú lo sabes, de primera mano, es una industria, descapitalizada, en lo local, eso, por eso, hay que reconocer, la gente, como Silvia, que ha hecho tanto, por generar trabajo, que no dependa, de las instituciones, las instituciones gubernamentales, reinvirtió su capital, en el arte, es cierto, hasta un teatro, compro, dos teatros, es cierto, uno de ellos, ahora sigue iglesia, para de sufrir, es cierto, ahí en la gloria, es cierto, ahí para el centro médico, para de sufrir, doña Silvia, yo me levanto, yo sí, la verdad, yo disfruto, lo que ella ha hecho, Viridiana, es una película, que me encanta, las otras películas, que hizo, con, bueno, vamos a ver, el ángel exterminador, Simeón del desierto, que también, las tres, ya las he visto, las tres me encantan, las tres, son cine mexicano, de alta calidad, claro, con uno de los directores, más importantes del país, del mundo, sin embargo, doña Silvia Pinal, pues bueno, lamentablemente, la televisión mexicana, los medios de comunicación, trivializan todo, después de que estuvo, en esta obra de teatro, ahí, ay, cómo puedes salir así, siendo ya una mujer mayor, yo me quedo con esos brazos alzados, de lo que me sirve, y que nos sirva de lección también, para que no se nos pase el tiempo, y no reconozcamos, lo que nuestros viejos, lo que nuestros adultos, han hecho por este país, y por nosotros, para allanarnos el camino, y que podamos tener una vida mejor, jóvenes, aprendan, aprendan, porque el que no, oye, consejo, no llega viejo, yo sé que es un, yo sé que es un, refrán del siglo XX, pero del siglo XX, podemos recuperar cosas, maravillosas, y Javi King, ¿dónde te hayamos hablado? Me pueden encontrar en Facebook, y en Twitter, como Robo Javier King, y me da muchísimo gusto, regresar acá, a los espacios de imagen pública, ojalá que sigamos hablando, más sobre esto, pero además, también me da gusto, que los jueves, vayan a visitar a las colonias, porque deseamos, todas las personas, necesitamos una voz, y hoy en día, en la época, de la hipermediatización, pues necesitamos repartirlas, a todo mundo, nada más a quienes tenemos, la posibilidad de una cámara, sino a todo mundo. Sí, no nada más a quienes tenemos, posibilidad de una cámara, o quienes tienen poder, todos necesitamos, utilizar los medios de comunicación, para beneficio común. Gracias mi Javi, si hacemos una pausa, ya son las 11, regresamos para salud. Síguenos en Facebook, y en Twitter. Estamos contigo Puebla.